Hola, ¿qué tal? Yo soy Luisa López Madueño, psicóloga clínica y escritora. Y hoy vamos a hablar de un tema muy común que nos pasa a todos los seres humanos, que es, ¿te da flojera todo? ¿De repente ya te perdiste en la rutina y en la monotonía? ¿Qué puedes hacer para poder salir de este ciclaje rutinario y constante? Bueno, pues es lo que vamos a hablar aquí. Es muy común que todos los seres humanos de repente en el día a día y en estar en la tecnología y en toda la rutina del día con día caigamos en una desmotivación, en una falta de visión en la vida, en qué quiero y en sentirme atractivo sobre todo lo que tengo alrededor. Bueno, pues esto se puede confundir con una sensación de anedonia, apatía, de una falta de placer y de disfrute, de creatividad para poder desarrollar mejores cosas en tu vida y por lo tanto tiene una repercusión en tu trabajo, en tu vida social. Empiezas a tener mucha flojera, no te dan ganas de despertar, quieres dormir todo el tiempo, no te causa motivación a hacer cosas nuevas y si por ti fuera te la pasaras viendo la televisión todo el día, dormido, acostado y sobre todo comiendo, lo que también por supuesto trae efectos de sobrepeso, de obesidad, de diabetes y muchas cosas más. Así que lo más importante de esto es detectar, si tú ya estás cayendo en un estado en el cual de repente ya no te da ganas de hacer nada, porque no puede ser solamente que eres el típico flojo del que tal vez tu familia se queja de que no haces nada, sino puede haber una latente, una posible depresión oculta. Muchas veces las personas no elaboran bien su duelo, es decir, no manejan muy bien la tristeza, una crisis, una situación de pérdida y por lo tanto simplemente van perdiendo el sentido de vida y van perdiendo motivación hacia hacer cosas nuevas. Así que hay que tener mucho cuidado porque si eres una persona que ya tiene tiempo puede haber una probable distimia, es decir, llevas una depresión donde no estás llorando, no estás súper triste, pero nada más caíste en una falta de interés por la vida. Así que por eso es muy importante que revises si esto es lo que te está pasando, qué es lo que hay detrás de esto, si hay otras situaciones, si tuviste una situación importante que no pudiste enfrentar, si te corrieron del trabajo, si tienes problemas con tu pareja, con tus hijos, en general con tu vida y se puede estar manifestando como que simplemente pareces un flojo o una floja, pero es mucho más que esto. Así que ¿qué podemos hacer? Si tú estás en esta situación, bueno, primero la conciencia. Aquí puede estar pasando algo alrededor. Segundo, es pedir ayuda para que un profesional de salud te ayude a ver y revisar qué es lo que puede haber aquí y darte las herramientas para resolver problemas. Porque el problema de todo esto es que no sabemos enfrentar las crisis y los problemas y después irte poniendo metas cortitas. Todo esto de los propósitos de Año Nuevo, las 12 uvas con los 12 deseos, no hace más que atiborrarnos de metas y no lograr nada al final. Estamos a más de la mitad del año y ya empieza a haber depresión también por eso, porque te he cumplido, reviso mi año, otra vez más de lo mismo. Así que ponte al menos una meta al día o una meta a la semana o al mes como sea y ve directamente trabajando por mini proyecto en algo que te motive otra vez. Sal al aire libre, empieza a hacer ejercicio y todo aquello que empiece a remotivarte en cosas que anteriormente así es. Así que sígueme en mis redes si quieres saber más información al respecto en arroba doctora abreviado DRA del alma.